guarda que este se puede bajar agarramos bien tiene un fierro acá no? si seguro bueno a ver este este lo van a tener que dar vueltas para la mano no, no me hacen algo el problema es agacharse doblen la rodilla doblen la rodilla doblen la rodilla roben la rodilla para girarlo vamos a probarlo que hermoso que está que hermoso